Hola, ¿qué tal amigos? Guillermo Cavazos, médico veterinario, manejador profesional desde hace 30 años y juez de la Federación Canófila Mexicana desde hace 7. Los saludo y les doy la bienvenida a este video especial en donde el día de hoy voy a hablar del estándar ilustrado de la raza Doberman. Este documento en el que ha publicado por parte del AKC, el Doberman Pinscher Club of America, la esencia de la raza está aquí. No me voy a meter mucho en las diferencias con el estándar del AKC. Ha habido una nueva versión que la acabo de imprimir, todavía no la tengo en mi iPad. Creo que no está aquí la fecha de publicación, pero acaba de haber unos cambios con respecto a la cola y las orejas que son mucha polémica. No voy a entrar en eso. Vamos a enfocarnos a lo gráfico que tiene que ofrecernos este maravilloso trabajo gráfico y vamos a tratar de entender la esencia de la raza Doberman. Al final voy a hablar de manera breve porque es importante. Yo juzgo en la FCI y es lo que debemos de tener presente. Saben que soy mexicano y es en lo que debemos estar enfocados. Pero muchas, muchas de las cosas las vamos a aprender. De esta imagen que vemos aquí y de esta otra que está en la contraportada de este documento tan interesante. Los estándares no son claros y voy a mencionar cosas que no menciona el estándar y que en el estándar ilustrado sí está. Por eso es importante mencionar este detalle. Hay que dar los créditos al comité que se dio a la tarea de hacer este trabajo. Robert Van Diver es el que lideró el proyecto. Me acaba de juzgar el mes pasado en Tucson. Una persona de Doberman en toda la vida. Faith Strauss, Judy Donier y Marsh Brooks, quienes son los dos primeras jueces y la última creadora y manejadora. Y por supuesto la artista Jen Flora que tiene varios estándares que se los recomiendo que ustedes los vean como es el del Bisla, el que voy a hacer un trabajo más adelante y el del Schnauzer Gigante que es uno de mis videos de mi canal de YouTube más visitado. Si les interesa, el Schnauzer Gigante también tiene un trabajo. Muy bien, pues vamos a verlo. Muy bien, para empezar les presumo mi pluma que es una pluma de madera grabada con Doberman que es con la que voy a hacer el repaso. En alguna exposición la verdad es que no recuerdo de dónde conseguí esta plumita pero esta va a ser mi batuta para que vean el proyecto. Esta es la portada del libro, el logotipo del club y el nombre de las personas que les mencionaba que lo realizaron. En estas dos primeras páginas es el estándar como tal lo cual vamos a desglosarlo y a verlo por partes. Para los que no están muy enterados, el estándar de perfección racial es la descripción del perro perfecto. Y como lo maneja en este tipo de letra pone el extracto del estándar y después desarrolla un comentario. Este es el de la apariencia general y la verdad es que es maravilloso como lo pone en inglés. Habla de un perro de apariencia elegante con porte orgulloso que refleja nobleza y temperamento energético, alerta, determinado, sin miedo, es decir, valiente, leal y obediente. Esa es la manera en que describe al Doberman. La apariencia de un perro de talla media con un cuerpo cuadrado, compactamente construido y muscularmente poderoso con gran poder y velocidad. Y esta es la imagen de un macho ideal. Aquí observamos todo, las proporciones y recalco la importancia de el outline. Cuando un juez llega a jugar un perro, casi siempre lo ve primero de la de perfil y lo que va, esto que está aquí, esta línea que estoy siguiendo yo aquí, es lo que es el outline, lo cual es siempre muy, muy importante, ¿verdad? Entonces aquí vemos al perro ideal y aquí vemos a la hembra ideal. Más adelante vamos a hablar de las proporciones, de por qué estas líneas y cómo se juntan para hacer una de las razas más bellas con las que tenemos, ¿verdad? Aquí hablamos de las proporciones generales. Vemos este diagrama en donde el estándar menciona la altura de los perros del macho de 26 a 28 pulgadas y las hembras de 24 a 26. Pero vamos, eso no es tan importante, no es en lo que me quiero enfocar, pero sí en las proporciones que más adelante voy a hablar de lo importante de esta línea y lo importante de una línea que también está aquí. Aquí empezamos a ver las divergencias. Aquí vemos el cuerpo correcto de largo y aquí vemos un cuerpo muy largo. Me imagino que se puede apreciar la diferencia y esa es la riqueza de la que vamos a estar hablando. Aquí vemos otros tres ejemplos de divergencias. Este es el ideal. Este es un perro de pata larga o patilarga como le decimos en español. y este es un perro de pata corta. Que decir un perro de pata corta o el perro es largo pues es básicamente lo mismo. Se está creando aquí una línea más corta de aquí a aquí que de aquí a aquí y es un rectángulo a diferencia de el ideal que es básicamente un cuadrado. En realidad es ligeramente más ligeramente más larguito. No es cuadrado del todo pero pues prácticamente para la vista lo es. El comentario también acá es acerca de la sustancia. Este es un perro demasiado pesado. Lo ven ustedes como es un perro que se le ve regordete el cuello etc. Este es el ideal. y este es un perro muy refinado. Un perro que no recuerda un perro de trabajo que no aparenta tener poder para ser un guardián ni para intimidar a nadie. La cabeza. La cabeza debe ser en forma de cuña es decir debe ser un cono que desde este punto de aquí debe salir una línea recta así como lo marca el dibujo y lo mismo en la parte en la parte inferior. El estándar dice que el comentario no me acuerdo si era el estándar aquí lo dice en el comentario es esencial del tipo de la raza por lo cual la cabeza es muy muy importante en esta raza el estándar no lo dice como tanto pero es importante ahora otro otro detalle que no lo ponen en dibujo y me voy a adelantar muy próximo a la página 16 y es de que la cabeza debe definirse en unas líneas rectas ininterrumpidas le llaman unbroke esta línea va de aquí aquí si ustedes ven las mejillas no se abultan en esta manera es una línea recta la cabeza del Doberman está constituida de líneas rectas por muchos lados y como decía en forma de cono y de planos paralelos esto es muy muy importante los planos donde quedó mi pluma esta línea de aquí aquí y esta línea de aquí deben de ser paralelas habla de que la depresión frontonasal escalón o stop debe de ser visible no es como lo contrario a un chihuahua que es una depresión frontonasal muy marcada esta es ligera pero debe de conservarse los planos paralelos los ojos deben de ser oscuros y no describe las orejas muy muy interesante vamos a la parte de las orejas nada más dice se concreta decir que deben de ser de implante alto y no menciona más nada ¿verdad? también este asunto de las proporciones que deben guardarse aquí entre el cráneo y el hocico es importante la distancia de aquí aquí debe ser igual que la distancia de aquí aquí y esto el estándar no lo menciona y es básico 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 en los dos estándares más adelante vamos a hablar un poquito de las diferencias con el estándar del FSI pero no es el propósito de este video esta es la cabeza ideal ya la hemos visto múltiples veces y estas son las desviaciones típicas ahí vemos la ideal ahí vemos una con un cráneo un poco redondo que hablábamos que esto debe ser plano aquí lo vemos abombado aquí lo vemos con el arco cigomático pronunciado ahorita voy a decir cuáles en mi experiencia son los defectos más comunes aquí lo vemos en Dish Face que esto es con una línea de la línea nasal de la calle nasal cóncava es decir curva en esta manera aquí la vemos al revés nariz roma aquí la vemos Down Face que esta línea no está en lo más mínimo paralelo a esta esta va hacia acá y esta va hacia acá entonces no son líneas que van hacia el mismo lado aquí vemos aquí vemos un hocico corto y pesado aquí vemos un hocico débil el under jaw volvemos a la cabeza ideal es muy 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 importante y una cabeza wet lip que quiere decir que tiene demasiados labios los labios deben de ser en inglés se dice conoce como secos que deben de ser bien pegados a la piel que no deben de tener mayor complicación ¿verdad? aquí vemos la cabeza ideal de tres cuartos aquí ven el implante de las orejas muy importante donde está y el implante bajo y este de checky en realidad no me pregunte qué es porque no lo sé pero en mi experiencia los dos problemas que tiene en este momento la raza es este la falta de mentón y el arco este encima del cráneo que es bastante molesto a la vista pero bueno eso es con los perros que yo estoy acostumbrado a ver y si igualmente en tu área en tu entorno donde tú nos estás viendo son problemas diferentes ¿verdad? seguimos con el tema de la mordida aquí no sé por qué ponen los dibujos tan chiquitos pero la mordida correcta es en forma de tijera los incisivos inferiores están tocando con su frente la parte trasera de los superiores y las bocas incorrectas es cuando son a nivel cuando son prógnatas que la inferior va hacia adelante o cuando son enógnatas que la superior va adelantada de la inferior el doberman es un perro de trabajo y el tema de los dientes es muy muy importante vamos a hablar más adelante de las descalificaciones y aquí vemos el diagrama de las 42 piezas dentarias como sabemos este número este número se define por especie es decir todos los perros deberían aunque en la actualidad las razas han evolucionado tanto que hay hocicos en algunas razas donde no hay espacio para esto pero vemos los incisivos los molares los premolares y los tres molares inferiores y arriba los dos molares superiores esto es lo mismo que acá esto es lo mismo que acá lo que si cambia es que abajo son tres y arriba son dos muy importantes y más adelante hablaremos de las descalificaciones y lo importante que es ahora habla del cuerpo aquí está el perro el perro perfecto y muy importante que dice que la cola debe estar cortada a la segunda o tercera vértebra y aquí vamos a hablar del arco del cuello que es súper súper importante también hay problemas ahí aquí vemos una falta de un cuello demasiado recto aquí vemos un cuello demasiado curvo que le llaman cuello de ganso y aquí vemos un cuello demasiado pesado volvemos al ideal es un cuello robusto pero pero proporcionado con el tamaño de la cabeza con el tamaño del cuerpo y que debe de darle mucha estética las orejas y el cuello son para mí partes esenciales que proporcionan la elegancia al doberman y como decía al principio de este estándar es un un factor muy importante el top line la espalda debe de ser ligeramente descendente aquí vemos la línea horizontal como debe de descender y habla de que la cola debe estar entre las 2 o 3 de la tarde si ven no es de implante alto como en el boxer por ejemplo que el otro día estaba leyendo el estándar y si pide que sea de cola va a haber diferencias aquí con la FCI no nos adelantemos ya ya vamos a hablar un poquito el underline también muy importante en esta raza debe de ser ascendente volvemos al perro perfecto y aquí no hay una línea recta esto debe de ser ascendente vamos a decir a decirlo a diferencia de un road wire que es una línea un poquito más más horizontal verdad aquí vemos un perro con demasiado declive que decimos que debe de ser moderado aquí vemos un perro demasiado plano de espaldas flat aquí vemos un perro con la grupa levantada donde este punto está más alto que este aquí vemos un perro acarpado con la espalda y aquí vemos un perro con un top line parecido al primero de esta línea que es una espalda suave y este perro te puedo garantizar que cuando se mueva va a ser un desastre de su espalda verdad aquí está aquí está lo del underline las desviaciones este perro de aquí está demasiado recogido este perro de acá está demasiado bajo y aquí vemos al ideal o sea que ni muy muy ni tan tan verdad y este este dibujo nos habla de las costillas que tan redondeadas deben de ser debemos encontrar un óvalo aquí no debe ser ni muy planas como serían un whippet en un greyhound ni muy redondas como serían un bulldog más bien van a caer en medio y este 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 tema está relacionado con esta imagen que vemos acá la verdad es que esto es algo que yo pienso que todos los jueces usamos poco la única raza que por rutina vemos desde arriba es el bulldog deberíamos ver más desde arriba los dobermans y aquí vemos al perro correcto en primer lugar al perro más delgado y aquí vemos un perro de el último de costillas más abarriladas verdad entonces esto es muy importante y aquí lo dejan muy claro en el comentario verdad el anterior este es un dibujo muy típico que aplica muchas razas donde buscamos un ángulo de 90 grados entre la escápula y el húmero entre la cadera y el fémur aquí debe haber otra raya que debe ser en consonancia con esto para que el perro tenga armonía y les hablaba hace rato de las líneas aquí una línea muy importante es esta esta línea de aquí desde el punto del codo que no la pusieron debe de salir y debe de coincidir con la punta de la escápula igual que esta línea de acá desde la punta del isquión debe de bajar y debe de tocar la pata anterior ¿cuántos y cuántos doberván vemos que estos corbejones están hasta acá hasta atrás? yo siempre que juzgo imaginariamente busco siempre esta línea aquí para ver que tenemos enfrente depende un poco y si hay que verlo con criterio porque hay perros que no están bien posados pero esta línea también con esto perpendicular al piso hay que trazarla y vemos que casi toca la punta de la cola y eso le da armonía le da proporción habla de qué tan angulado está el perro atrás de qué tan angulado acá adelante y de sus proporciones lo cual es muy muy importante como decíamos la cabeza es la prioridad en esta raza pero no es lo ideal aquí vemos el frente ideal y estas son desviaciones que son para todas las razas los pies hacia adentro los selvos hacia afuera que son productos de que el perro es es vacío aquí y el muy estrecho que no hay la distancia suficiente como nos marca el ideal los pies hacia afuera los selvos los codos hacia afuera y perros demasiado anchos que esto es lo más típico que hipertípico que hay en esta raza que ahorita voy a hablar de los dos detalles que en mi opinión en mi humilde opinión son los principales hipertipicidades que hay aquí vemos las proporciones también la proporción de esto y esto debe ser la misma en el Doberman la distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a acá y en este dibujo de aquí está el ideal y aquí tenemos un perro recto si trazamos la línea que va aquí como ven le va a llegar a la mitad del cuello y no a los hombros eso quiere decir que no hay la suficiente angulación este que le llaman aquí pecho de pichón es una de las hipertipicidades si el perro debe de tener pecho pero todo con moderación hay muchas hipertipicidades como en la raza de hocicos cortos etc este es un perro con demasiado pecho este es un perro que le llaman pecho de pichón y pasamos a los pies muy muy importante la raza muchos perros ganan y pierden con muchos jueces por la calidad de sus pies debe ser un pie correctito corto no debe ser como este que está echado hacia afuera estos son los pasters correctos marca que debe haber una ligera inclinación ligerita inclinación lo vemos en todos los perros perfectos que hay una pequeña línea que va aquí y sigue se continúa ligeramente hacia adelante este es el correcto este es el muy débil y este es uno perfectamente incorrecto que están sobrepasados verdad pasamos a la a los posteriores y vemos aquí los problemas de cola esta cola está implantada un poquito alta si la ven ahí claramente esta está implantada baja contra la que era dos o tres de la tarde que ya habíamos mencionado ahora sí me había adelantado el posterior aquí vemos un posterior correcto aquí vemos un un perro sobreangulado que tiene esto demasiado largo y aquí vamos a trazar la línea de la que ya hablábamos y se ve demasiado este es un perro demasiado recto la línea que venimos que hablábamos baja y prácticamente está tocando la pata de afuera la pata izquierda la pata de nuestro lado verdad y aquí este está con demasiada angulación el ángulo que está que va con los tarsos y la tibia la articulación tibio-tarsiana está demasiado angulada y visto desde atrás el perro ideal los corbejones por supuesto paralelos y los corbejones metidos o corbejones de vaca y los que van hacia afuera que la verdad es que raras veces he visto un doberman con este tipo de problemas el movimiento esta foto habla de un doberman perfecto hablábamos de los 90 grados la angulación adelante esa angulación va a permitir al perro extenderse alcanzar y la angulación correcta de 90 grados de la la cadera y el húmero de la coxofemoral va a permitir que se extienda hacia atrás y si trazamos una línea recta vamos a ver que las patas no se están tocando en la actualidad en los boxers en los doberman prácticamente todos los que ganan se alcanza es una polémica que anda por ahí y cada quien tiene su opinión al respecto en el ida y vuelta típico las de todas las razas este es el ideal los perros tienden a buscar la línea media para equilibrarse tanto adelante como atrás no hay mucho mucho que hablar al respecto verdad y hacen los comentarios de las faltas y acá terminan con los dibujos del macho ideal tanto de lado de frente y posterior la hembra perfecta vean que belleza de dibujos que armonía y la hembra de lado y aquí nos da una lección de anatomía de los huesos y aquí de lo que es el exterior del perro para quien no esté familiarizado con los términos verdad muy bien pues hasta aquí el asunto del AKC ahora voy a mencionar un poco de las diferencias que tenemos aquí tengo todavía no lo tengo en mi iPad tengo impreso el del AKC perdón perdón del de la FCI y las diferencias es que en el nuevo estándar decíamos que en el del AKC la cola era de a las 2 o 3 de la tarde en el antiguo estándar del FCI decía que era de implantación media y ahora dice que debe de ser dejada natural y es llevada en una curva nunca sobre el dorso o la grupa la verdad es que da mucho a la imaginación pero ese es el cambio principal junto con el de las orejas donde está el de las orejas el ya quedó la cola ya me perdí la cabeza aquí está acá está orejas las orejas deben de ser llevadas naturales insertadas en ambos lados en el punto más alto del cráneo idealmente caen sobre las mejillas y no voy a entrar porque en noviembre de mi de este año de 2021 que hoy es el último día del año cuando estoy grabando este vídeo la FCI escribió un comunicado en el que dice que ya a partir del 2025 perros que se juzguen durante el FCI dentro cuando se use el estándar del FCI tendrán que ser presentados con orejas y si hay desviación de esto va a ser descalificación en el estándar del AKC vamos a regresarnos al estándar para observar las descalificaciones que serían prognatismo y enoctatismo vamos a decirlo pronunciado falta de cuatro piezas dentarias o perros que no pertenezcan al color se me olvidó comentarlo del color no lo ilustran aquí pero esa es una de las de las principales diferencias con el AKC el color aquí está hablan de blanco rojo azul y faun con las marcas rusty convencionales que esa es una de las más grandes diferencias verdad las tenía aquí apuntadas las diferencias están en la cola en los ojos que aquí la marca donde están los ojos que deben de ser en forma almendrada en el AKC y en el FCI los marca ovalados así como el color y así como el tema de las orejas son las principales diferencias que marca amigos pues hasta aquí mi intervención del día de hoy espero que este video les sirva si ustedes tienen el estándar de su raza y quieren hacérmelo llegar para hacer un video similar a este estaré muy complacido de hacerlo con ustedes y recordamos que sigo esperando sus comentarios aquí en las cajitas de abajo en YouTube como siempre un placer estar en la misma sintonía los fanáticos del Doberman como yo los que se apasionan por esta raza les mando un gran saludo y como suelo decir lo mejor está por venir hasta siempre